Un joven herido y una comunidad llena de pánico dejó un ataque a bala en la tarde de este domingo en el sector de Estela de Olaya Herrera, al parecer la víctima transitaba tranquilamente por la zona cuando fue interceptada por un sujeto en moto, quien sacó un arma de su pretina y le disparó en las piernas, vecinos dicen que hubo un cruce de palabras entre el joven y su agresor y luego se escucharon los disparos, la víctima fue llevada a la clínica Madre Bernarda donde es atendida, por fortuna las heridas en sus piernas no son de gravedad, la policía está atrás el responsable